A continuación, acompáñame a comprar en la tienda de Ross, Walmart y Forever 21. Conseguí prendas súper padres por menos de 5 dólares. Así que te invito a que te quedes para saber qué cositas compramos. Hola amiguitas chulas, preciosas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Y para las que todavía aún no me conocen, me presento. Mi nombre es Marcia y estoy muy feliz que hayan caído en este video por casualidad o porque les llamó la atención a miniatura, no lo sé, ustedes díganme. O si no son nuevas, igualmente, bienvenidas de nuevo. Y pues nada amigos, este día vamos a ir de compras amigos, bueno unas compritas pequeñas porque como ustedes saben, hace ya algunos meses hice depuración de mi closet y la verdad es que no me he vuelto a comprar ropa y necesito comprarme pantalones porque ya no me quedan. Y pues mientras bajo o no bajo de peso, pues necesito usar algo, ¿verdad? Así que es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ir a mi tienda favorita, al Ross, porque tienda buena, bonita y barata. Ya saben ustedes. Y pues nada amigos, acompáñenos en este día. Amigas, pues resulta que en la tienda tenía música, así que pues obviamente no puedo poner el audio original, pero aquí les voy a estar narrando. Aquí les estaba comentando que como engordé, pues ya no sé qué talla soy, amigas. O sea, antes era un 5, ahorita yo pienso que tal vez soy un 7, pero pues igual tengo que medirme la ropa para ver si me queda y espero que los probadores estén abiertos. Miren amigos, todos estos pantalones que están aquí son de la talla 7 y yo creo que ando buscando más que nada, son pantalones de mezclilla porque blancos ya tengo y negros también. Y se me antojan como unos tipo mom jeans, de esos que ahora se andan usando. Este pantalón negro deslavado de florecitas, la verdad es que está súper bonito, amigas, y es tiro alto, pero pues como les dije, yo no ando buscando este tipo de colores, ando buscando más de mezclilla y especialmente que sea un tiro alto para evitar que se me sarten las lonjitas. Este otro pantalón, la verdad es que está súper bonito, aunque el color no me convence mucho, pero me agradó mucho que es de este tipo de pantalones que ahora se ando usando, que son como de la pierna ampona, como tipo campana, así que me lo voy a llevar a medir a ver si me queda. Amigas, la verdad es que yo no quería comprar de este estilo de pantalones que son trozados, pero como pueden darse cuenta, la mayoría de pantalones de mezclilla que había eran de este estilo. Y otra cosa, algo que tienen este tipo de tiendas como la Ross, es que tienen como que muy poca variedad de estilos, o sea, un mismo estilo se repite muchas veces. Amigas, y ya sé que yo principalmente vengo a buscar pantalones, pero pues es que es inevitable que ya estando en la tienda, topes con otras cosas súper bonitas, como esta falda de florecitas de mezclilla, la verdad es que yo traigo un buen de ganas de comprarme una falda de ese estilo, y no sé por qué nunca lo hago, pero esa está súper bonita, y aparte que cuesta 11 dólares, la voy a agarrar para medírmela, quien quita y se me pega. Y vean, también hay otros estilos súper bonitos. Ya estoy en los probadores, amigos, y esto es lo que permite no shop prendas, así que dejé a fuera como 4, traía 11. Y pues nada, amigos, miren, al final de cuentas me voy a medir todas estas cosas, esta faldita, esta otra falda, la tenía por pantalones, pero en fin, vamos a ver qué show. Oigan, amigas, este pantalón de aquí está súper loco, porque dan de cuenta que me queda apretado como de la pancita, como pueden darse cuenta, me salta las longitas, pero de la parte de atrás, amigas, está flojo, entonces yo no me explico, yo no entiendo la verdad. Y la verdad es que fue el único pantalón que me medí, porque los demás no me quedaron, amigas, o sea, ni siquiera me entraron algunos. Amigas, pues ya estamos aquí de vuelta, ya estoy en mi casa, como pueden darse cuenta, ya pasaron varias horas desde los últimos clips que les enseñé, después de ir ahí al Ross, fuimos al Walmart, y luego fuimos a comprar cena, y pues ya estoy aquí otra vez para enseñarles qué me compré. Amigos, la verdad es que creo que de todas las cosas que me vieron probarme, no me compré absolutamente nada, porque pues como ya lo mencioné, no me quedaron. Entonces, pues no lo sé, amigo, yo no sé si las tallas estaban raras, pero había algunas prendas que ni siquiera me entraban de las piernas, de las pompis, así que no sé, siento que venían extrañas las tallas, en fin. Pues les voy a enseñar lo que me compré, lo que me terminé comprando. Miren, aquí tengo. La verdad es que tampoco no esperen que sea la gran compra, porque la verdad es que no, solo iba a ir por dos pantalones. Y vean, el primero que tenemos aquí es este de aquí, o sea, vean, se los voy a enseñar ahorita bien cómo me queda. Vean, este de aquí, la verdad es que quería agarrar más pantalones rotos, pero por alguna razón el roce estaba lleno de pantalones rotos, había muy poquitos que no eran rotos, así que pues, ni modo. Luego me agarré este otro de aquí, lo pueden ver, vean, uh, 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 y también me agarré este otro. Uy, se había volando algo. Ahorita me los voy a medir para que vean qué show, qué show, cómo me quedan estos pantalones. Y en el Walmart, amigos, pues les platico que, eh, la semana pasada, amigos, yo fui a Walmart y miré que había unas blusas que costaban súper baratas, menos de cuatro dólares. Si me siguen en TikTok, ya sabrán esa historia, y si no, pues se las estoy contando. Ah, y hagan de cuenta que, pues yo dije, no, pues están súper baratas, y que las, como que las acaban de poner porque había mucha variedad y todo. Entonces que agarro y me empiezo a comprar. Y no me compré una, amigos, me compré cinco blusas de diferentes colores, y las agarré en talla S, amigos. ¿Por qué? Porque yo digo, y yo decía en ese momento que era talla S. De hecho, hasta una la agarré talla XS, y cuando estábamos ahí en la caja, me dice mi esposo, ¿seguro que te queda eso? Y yo de que, claro, pues cómo no me va a quedar, y de que la agarro y me la pongo así, y le dije, ay, no, verdad, yo creo que no. Y pues total, me devolví a agarrar otra S. El caso, amigos, es que ya llegué a mi casa, y yo ya estaba doblando ropa y todo, y las miré, y ya las iba a empezar a doblar, pero me entró la espinita por medírmelas. Y amigos, no manchen, o sea, eso no me quedaba, amigos, o sea, yo parecía tan mal, mal envuelto, o sea, me quedaba de que, así, o sea, literal, sí me entró, pero, o sea, no se miraba bien, ¿saben cómo? O sea, muy pegado, así demasiado, y yo dije, no manches, dije, ahora voy a tener que ir a cambiarlas, y pues efectivamente eso es lo que hice ahorita, porque, tristemente ya el cuerpo de uno cambia, ya no tiene su cuerpo cuando tenía 17 añitos, bueno, y luego aparte pues le entramos duro a la comedera, ¿verdad? Entonces, pues ya saben. ¿Y dónde está la bolsa? ¿Ando buscando? Yo tenía planeado cambiar de la S a la M, pero ya después de que me dijeron que se hicieran chiquitos, dije, no, no, mejor voy a agarrar una XL, por si se me hace chiquita, y aparte como para que me queden flojitas también, pero lo único malo, amigos, es que no había tallas, o sea, quedaban ya casi puras S, y pues obviamente yo no quería S, y M, y pues dije, no, luego capaz si se me haga chiquita, el caso es que me terminé agarrando 3, porque nomás había 3 de la talla L, perdón, no era XL, era talla L, me agarré 3, me agarré esta color amarillo, esta color azul, esta azul me gusta mucho, amigos, ¿han visto esos TikToks que se hacen la prueba de que, a ver cuál te queda mejor, o sea, cuál te da más luz, pero creo que se hace sin lentes, bueno, no vamos a hacer eso ahorita, ¿verdad? y por último me agarré esta color rosita, así que lamentablemente, amigos, de tener 5 blusas, pues vamos a tener 3, porque no había tallas, si el fin de semana pasado, yo no me hubiera creído talla S, la niña cuerpo, cuerpo chiquito, cuerpo delgado, probablemente tuviera 5 blusas, yo no sé en qué cabeza cabe, que yo sigo siendo talla S, y ahora que fui al Ross, me di cuenta que tampoco no soy talla 5 de pantalón, como yo tenía pensado, ¿verdad? pero en fin, son cosas que pasan, ya el lunes, ya nos vamos a poner a dieta, amigos, ya, ya le vamos a bajar, porque no queremos seguir subiendo esas tallas, ¿verdad? Hola chicas, pues ya es otro día, como pueden darse cuenta, pues ya traemos peinado diferente, ropa diferente, y lo que pasa es que, bueno, de hecho ya pasaron una semana aproximadamente, desde el último clip que les grabé, pero quería grabarles este, porque amigas, ahorita vamos a ir al Forever 21, pero o sea, no voy a ir a comprar en sí, pedí ropa en internet y ya me llegó, entonces pues vamos a ir por ella, nos regresamos, y ya les enseño qué ropita es la que compré, ¿te gusta a ti? Mira si está bonito, no, esta, ¿esa te gusta? Amigas, y ya lo sé que yo solo iba por ese paquete que encargué en línea, pero casi toda la tienda tenía el 50% de descuento, y la verdad es que a mí ya me estaban haciendo falta unas chancritas, así que aproveché. Aplástele. Es como que hay allá, ¿no? En el otro. Pues ya recogí mi paquete, amigos, y compramos unas cositas que ahorita les voy a enseñar en la casa, y estamos aquí porque vamos a comer, aprovechando que andamos aquí, pedimos unas pizzas, y ahorita se las enseño. Hola, amigas, pues ya llegamos de allá de la tienda en donde andábamos, ya tenemos ratito que llegamos, pero la verdad es que ya llegué cansada, así que me acosté un rato a descansar, y que sucian también dice que llego cansado. Y pues nada, amigas, estas son las cositas que compré en la Forever 21, esto lo compré en la tienda física, y esto fue lo que encargué de la misma tienda, pero esto pues lo encargué en línea, ¿no? Por internet, porque hagan de cuenta que por el, creo que se le llama Memorial Day, algo así, tenían mucho descuento la página, entonces aproveché y encargué unas cosas, que la verdad todo es para andar en la casa, o sea, de que, comodidad. Primero les voy a enseñar lo que encargué en línea, lo que viene en esta cajita, la verdad es que no lo he abierto, así que espero que venga todo bien. Pues o sea, no tiene por qué venir las cosas mal, ¿verdad? Pero Jesús Iván va a ser, miren, así viene, y Jesús Iván va a ser el que nos va a ir sacando una cosita por una cosita. Ok, a ver, déjamelo abro, miren, este de aquí creo yo que es un shirt, todo lo encargué talla M, espero que me queden, ojalá y que sí amigos. Por si las moscas, no quiero tampoco como que romper las bolsas y así, por si hay necesidad de cambiar. No, no es un shirt, o sí, sí es un shirt, mira, guau, ¿lo ven? Este de aquí es un bike shirt, creo que así se le conoce, por aquí al lado les voy a estar dejando cómo es que me queda este shirt, pero básicamente, pues la tela es, pues es delgadita, o sea, sí se puede ver que es delgadita, o sea, no es tela gruesa, pero creo que es 5% algodón, o sea, se siente. Hoy andamos con esa onda tipo bike shirt, me lo saco todos ejes de su ciudad, este otro, que este también igual, talla M, y yo digo que también es un bike shirt. Este color está súper bonito, a mí me encanta este, como este tono de azul así, no sé, me gusta mucho, no sé si me queda, dependiendo de mi color, coli, 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 ¿cómo se dice? coli, 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 muy parecidos, pues también es de algodón. Ese ejes de su ciudad me da este, estas, creo que son unos leggings, igual, talla M, y son color, no sé como qué color decir, verde, no lo sé, verde, verde agua, vean, son así largos, largos, e igual, todos, todos esta ropa es del mismo material, o sea, es algodón, algodón, está bonito amigos, me gusta, sencillos, les digo que era pura ropa para andar en casa, aquí tenemos este otro, que este otro también son unos leggings, vean, estos están un poquito como que la calidad o el diseño, está un poquito mejor a estos, y se nota, o saben, trae aquí como la, esa parte de aquí trae como lo que te queda así como en la cintura, no sé cómo se le llama, no, es como esto, ah, sí mi amor, es gris, traen como la pretilla, y igualmente son así, ya saben, aquí les voy a estar dejando una imagen, y también por alguna parte les voy a estar dejando la captura del precio y así, ven, o sea, también me gustaron, a ver, ¿cuál otro sigue mi amor? ¿este? negro, es negro, es color negro, y es color negro Jesús Iván, mira, ven, otros leggings, estos son iguales a los, estos, o sea, son como el mismo estilo que estos, pero estos son en color negro, igual, o sea, son de algodón, algodón, o sea, no son de licra, ni nada así, son de algodón, es azul fuerte mi amor, aquí están otros bike shirt, estos son de la misma talla, talla M, y pues son iguales que estos, sí, o sea, pueden ver, son del mismo tipo, nomás cambian el color, por último tenemos estos que, pienso yo que son los shorts, son otros shorts, son como este, son como este, ¿por qué me llegaron dos shorts iguales? no me digas que encargué dos shorts iguales, según yo no encargué dos shorts iguales, ¿qué está pasando? ¿por qué me llegaron dos? no entiendo, no entiendo amigos, o sea, yo sigo nomás encargué unos, a menos que haya equivocado, y haya encargado dos, o que no haya habido del color que yo quería, y me hayan mandado dos grises, creo que se equivocaron en el Forever 21, y me enviaron un short de más, porque este yo no lo compré, a menos que sí lo haya comprado, o sea, que lo haya puesto como que, ya ven que luego te aparece la opción de, ¿cuántos quieres? voy a checar y ahorita vuelvo, pues efectivamente amigas, obviamente la tienda, ¿cómo se iba a equivocar? y me iba a mandar dos, algo de más, algo que no pagué, ¿verdad? no me di cuenta amigas, y encargué dos shorts grises, o sea, bueno, está bien, no pasa nada, o sea, como les digo, son para andar en la casa, y obviamente les voy a sacar provecho, pero pues si ya iba a comprar uno de más, o hubiera comprado otro short de otro color, había colores muy bonitos, pero, pues bueno, ok, ni qué se le va a hacer, ahorita que fue a recogerlo, porque lo encargué para que me lo trajeran, bueno, para que lo llevaran a la tienda, y yo recogerlo de ahí, pues ya estando ahí, agarré otras dos cositas, pásame las que si van, que si van aquí las trae, ya jugando, y son estas dos chanclitas, bueno, esta es una, ay, mi uña, es que amigas, si les enseño, vean, no les quiero enseñar, pero bueno, vean lo que me pasó aquí en mi uña, me corté y me duele, pero bueno, estas dos, vean, bueno, este es un par, pero están bien bonitas, la verdad es que estas como que no me llamaban mucho la atención, por el hecho de que son metiditas, pero mi esposo dijo, ay, están bonitas, cómpratelas, y pues bueno, qué le vamos a hacer, verdad, entonces si las compramos, yo estoy en patón, amigas, uso talla 8, 8 americano, así que pues, este otro par de chanclitas también, estas la verdad no estoy segura, pero creo que mi hermana tiene unas iguales, y a mí me gustan mucho, y pues las compré, vean, son estas de aquí, así simples, solo un color café, y la verdad es que también estaban en descuento, de hecho, no sé por qué, no sé si todavía está lo del Memorial Day o qué, pero casi todo estaba en descuento, amigas, la verdad, estas me costaron, creo que 9 dólares cada una, o sea, estaban con el 50% de descuento, originalmente cuestan estas 15, y estas cuestan, este, no sé, no dice el precio, pero creo que estas sí eran un poquito más caras, pero pues tenían el 50% de descuento, bueno amigas, si llegaron hasta aquí, quiero decirles que muchas gracias por ver este video, en verdad se los agradezco de todo corazón, también los invito a que me sigan en mis redes sociales, y muy importante amigas, si no estás suscrita, suscríbete, y activa la campanita, para que te llegue notificación, cada que subo un videíto, espero les haya gustado este mini haul, estas mini compras que hice, y sin más que decir, bye bye, nos vemos en la próxima, adiós.